...con el doctor Ricardo Hueda. ¿Cómo anda, doctor? Muy buenos días para ustedes y buenos días para la audiencia. Bueno, cuando hablamos justamente de esto, ¿no?, de la campaña de vacunación, desde la municipalidad ya se inició. Sí, sí, sí. Hemos comenzado la campaña de vacunación, pero esta vuelta, debido a la carencia de personal, debido a otra serie de circunstancias, estamos necesitando la colaboración de todos los centros vecinales, de los centros de participación vecinal, de todas las instituciones municipales que están repartidas en los diferentes barrios, para conseguir con ello, y a través de la gente que tiene cada uno de estos centros, dotándonos de los materiales y del conocimiento que hace falta, llegar a la vacunación de todas las mascotas que la gente tiene. Bueno, eso es importante, ¿no?, tratar de llegar a todos lados, pero bueno, ¿cómo marcha? Ustedes han puesto cronogramas, en ciertos días van a estar en distintos barrios, o es en general en cualquier barrio, en cualquier hora y cualquier día. La cuestión se está desarrollando, reitero, desde los diferentes centros vecinales, de las diferentes instituciones, para que vayan ellos avanzando a través de todo el barrio, con un centro de vacunación, un puesto de vacunación, que se va a ubicar en diferentes sitios de cada una de estas áreas de la ciudad. Por ejemplo, si yo quiero hoy martes vacunar a mi perrito, ¿a dónde tengo que ir o tengo que estar atento a qué barrio le toca? Bueno, supongamos que vos no tenés en ese momento la gente trabajando en la calle o está muy lejos de tu casa, podés directamente optar por traerlo acá al edificio 9 de Julio, al corralón de la municipalidad donde está la canilera, y aquí le hacemos la vacunación gratuita como en todos lados. Bueno, eso es importante también resaltar, que es gratuita la vacunación, ¿eh? Correcto, y además es fundamental decirle a la gente que preparen el paciente que va a ser llevado a la vacunación convenientemente ataviado con el collar, la correa, y algunos casos, en lo que sea necesario, por el carácter del animal, llevarlo con el bozán. Yo tengo una parecida. Bueno, eso es importante porque por ahí, viste, los perritos se desconocen y demás. ¿Van a salir a los distintos barrios, así en las esquinas? ¿Se acuerda que en algunas plazas? Sí, la cuestión se va a seguir haciendo de esa manera, cosa de que se abarque todos los sectores de todos los barrios y de los asentamientos también que hay en diferentes partes de la ciudad, los que siempre seguro hay animales. Hay lugares muy populosos, ¿no? Barrios muy populosos. Por ejemplo, uno que es Alto Comedero. ¿Cómo va a ser la vacunación allí en ese sector? En Alto Comedero se va a repartir a la gente que tiene jurisdicción a través de los CPBs y de los SIC, de los Centros de Integración Comunitaria, a través de su propia gente para hacer en diferentes sectores, de acuerdo a la disponibilidad que tengan ellos, para abarcar cada una de las regiones que abarca cada uno de estos lugares. Yo recuerdo, doctor Güeda, que creo, no sé si fue el año pasado o el anterior, que las campañas estas de vacunación de la municipalidad también se hacían en colaboración con algunas veterinarias, ¿dónde la gente también podía llevar a vacunar a su perrito allí? ¿Se va a continuar con esto? ¿Se va a reflotar? De hecho, de hecho, te comento que ya se ha hecho, desde una decisión que adoptó el Ministerio de Salud Pública, la parte de Sonocis, se ha hecho participar en las veterinarias, hace, ¿cuánto era? Más o menos dos meses, tres meses atrás, un trabajo así repartido desde las veterinarias, donde se ha vacunado una cantidad, no digamos gigante, pero se ha vacunado una cantidad importante de animales que ya lleva el antecedente de haberse hecho de esa manera con las veterinarias que participaban desde una decisión adoptada desde el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros ahora vamos a hacer justamente la parte que sería el resto de los animales de toda la población. Es importante eso, ¿no? ¿Se tiene en cuenta más o menos cuántas vacunas se pueden colocar, llegar a colocar, o cuántas las vacunas que ustedes tienen a disposición? Mira, yo tengo una cifra en el mate que estaría rondando los 50, 60 mil animales en total. Bueno, pues muchísimos, ¿eh? Muchísimos y seguramente esa cifra ya quedó corta, ¿no? Porque si vos te vas por los barrios, eso no es un tema, ¿no? El tema es que, el tema es, mi querido y estimado, el tema es que la rabia, la rabia es una enfermedad que merece la pena asegurarse mediante la vacunación trabajando de esta manera, poniendo el puesto a laburar en la calle, como ayer, por ejemplo, que en el sector centano al India, ahí en el barrio de Tupacamarú, entre la mañana y la tarde se han vacunado 650 animales. Una bestialidad de animales vacunados y inmunizados contra esta fula enfermedad. Y en realidad, vale la pena, porque la gente está mostrando que tiene la predisposición de acudir a la vacunación porque saben que ese es el sistema que tiene que implementar. Es el mejor sistema que puede ponerse a disposición de la gente y, por supuesto, de los animales. Bueno, eso es importante resaltarlo, Ricardo, porque muchas veces uno dice, bueno, hay que vacunar al perrito para que no se contagie de rabia, pero la rabia se traspasa al ser humano, o sea, ahí está el riesgo. Por eso la importancia de la campaña de vacunación, no solamente para preservar la salud de tu perrito, que tendría que ser así, sino también para preservar la salud de los que conviven con el animalito. Exacto. Sí, 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 también. La rabia es una zoonosis y hay que respetarla porque desde que en 1890 el gran Luis Pasteur, de allá en Francia, consiguió determinar realmente los pasos que se tienen que seguir, cómo viene el contagio, cómo se puede hacer la prevención de este problema tan fuerte que ya desde la época de las cavernas venía matando gente en toda la historia de la humanidad, porque, reconozcamos, el gran creador del universo le ha dado una mano extraordinaria a este veterano de allá de París, de Francia, para descubrir paso a paso cómo se producía el contagio, cómo era factible conseguir la transmisibilidad de una enfermedad tan tan fule que ataca directamente el sistema nervioso de las personas y de los animales. Así, porque Dios lo ayudó, Pasteur descubrió, yo estuve, y no es por una cuestión de vanidad, por envanecerme de este asunto, sino que te quiero contar que yo estaba y estuve en la casa de Luis Pasteur en Francia en el año 81 y es una casa de las viejas antiguas parecidas a las que están en la calle La Madrid Nuestra, donde el hombre tenía una mesadita y tenía un pizarrón donde iba anotando cada uno de los datos que iba consiguiendo de lo que se registraba realmente en todos los sectores donde aparecía este problema. Así ha ido descubriendo Luis Pasteur cómo ha sido que se contagiaba, cómo es que se procedía y cómo es que debía hacerse para controlar el tema del contagio de las labias que hasta hoy, hasta hoy nos sirve para saber cómo hacer para controlarla. Y después aquí en Jujuy, hace ahora unos 40 años atrás, ha trabajado gente colosalmente gigante como ha sido Marti Arena, el doctor Marti Arena, el veterinario Marti Arena, el doctor Hansen, Horacio Mayer mismo, el práctico del laboratorio Robles, han trabajado capturando vampiros, los cielagos vampiros de acá, de la zona nuestra, de entre los perales y el GAM5 más o menos, cazándonos con redes y han determinado la real presencia del virus de la rabia en esos animales que están incluidos en las pavos silvestres. Tenemos que hacer la vacunación en forma constante y desde ese entonces, 40 años atrás, 50 años atrás, se viene predicando la vacunación anual de las mascotas en la ciudad. Muy bien, es importante eso, tomar conciencia si vos tenés una mascota de que tenés que vacunarla, ¿no? Para mantenerla sana y mantener sana toda la sociedad. Es un tema este. Una última, Ricardo, el tema de la castración de animalitos, ¿van a seguir con campañas desde la municipalidad o se va a lanzar una campaña grande? Sí, 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 sí. La cuestión del quirófano no se va a cortar. Ahora estamos todos abocados a disminuir la cantidad de castraciones porque se va a aportar gente, hasta médicos veterinarios vamos a trabajar en el tema de la salida a la calle. Pero la castración tiene que continuar. Es indispensable lograr el control demográfico de la población de mascotas como para que el riesgo disminuya, por otro lado, disminuya también la cantidad de trabajo que hay que hacer y por otro lado en sentido exactamente contrario aumente el conocimiento de nuestra gente para que todos sean perfectamente obedientes a lo que debe realizarse con la mascota respecto a la prevención de las enfermedades. Tal cual, tal cual. Bueno, Ricardo, entonces para decir a la gente ya se inició la campaña y hay que estar atentos a qué día le toca a tu barrio para que lleves a tu mascota que es totalmente gratuito, eso hay que resaltar, es gratuito. Ni una palabra más ni una palabra menos, es así, es perfectamente así como lo he escrito. Perfecto. Bueno, ahí estamos, entonces con esas palabras nos vamos despidiendo y te vamos agradeciendo por supuesto por el contacto de Ricardo y sabés cualquier novedad que surja, nosotros acá estamos porque hay mucho público mascotero, mucha gente que les gusta empezó a gustar, así que hay que justamente llevarles estos datos que son importantes. Así que bueno, muchas gracias Ricardo Hueda por el contacto. Con todo gusto y les agradezco el contacto y les digo, apenas surjan algunas novedades para poderlos hacer participar a ustedes dándole a conocer a la población lo que ocurre, inmediatamente nos vamos a poner en contacto. Perfecto, ahí está, ahí está entonces el contacto con Ricardo Hueda de Sonocis de la Municipalidad y también la pregunta sería cómo están trabajando en el interior, porque nosotros hablamos de capital pero en el interior también hay una movida grande, bueno, toda la provincia hay una movida grande, movida mascotera, pero a la hora de hablar de mascotero ¿no? Gracias por ver el video